Listo, se me había cagado el audio, no sé por qué, pero lo tengo agregado Nuevo tienda del día de hoy amigos, tenemos por aquí el regreso de la skin desastrosa What the fuck, nigga, hay que ver, lo que, eh bueno, aquí está esto, ya Tenemos por aquí la skin desastrosa y los picos picoteadores Nada más La skin Avesolar, una skin que me gusta mucho, pero la tengo en sección oscura, así que no la voy a comprar La skin Mesmerismo Y el Achasteca, por 800 paus Y por último, la Adalelta de Amanecer, también por 800 La skin Centella La skin Tempestad El Pico Rayo de la Tormenta Y el Hada Delta Ojo de la Tormenta Y por último, el Camuflaje Turbulente La skin Gorrita No, Currita El Gesto Giradiscos ¿Cuándo salió esto? Ni idea La skin Sargento, Fritanga La Victoria al Punto o Poco Hecha Parte del Conjunto Hamburgueso El Pico Espectro Y por último, el Gesto Júbilo Recuerda como siempre, gente Apoyarme usando mi código en la tienda Para todas tus compras Y así, ella te amará O si te ama, aún nunca te dejará Como siempre, también Si vas a comprar el pack Apoyemos usando el código Nos vemos hasta mañana Adiós